Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una novedad fresquita directo de Turquía. Estamos hablando de la nueva serie turca que se estrenó en 2023 y promete conquistar corazones alrededor del mundo, también al final del vídeo les indicaremos dónde pueden verla. Prepárense para involucrarse en emocionantes tramas, vivir grandes pasiones y explorar un universo cultural rico y diversificado. No olviden suscribirse y dejar su me gusta para recibir todas las novedades de nuestro canal. Ahora, sin más demoras, vamos a comenzar esta increíble aventura. La serie es Ate Skuzlari también conocida como Pájaros de Fuego. Pájaros de Fuego narra las experiencias vividas por cinco niños de la calle. Estos jóvenes, que oscilan entre los 6 y los 13 años, están expuestos a diversos tipos de peligros en la urbanidad. Las drogas, la violencia, la desnutrición y el abuso sexual son problemas recurrentes en el cotidiano de estos niños. Desafortunadamente, la mayoría de ellos no llega a cumplir dos décadas de vida. La historia de la serie presenta una nueva perspectiva, mostrando cómo estos pequeños héroes luchan contra las adversidades del destino y sus distintas realidades. El argumento culmina cuando encuentran un bebé de 40 días abandonado en la basura. Lo que refleja aún más la crueldad de las calles. A partir de esta experiencia, los niños se transforman de sin raíces a pájaros de fuego. Es una historia que inspira y emociona, mostrando que incluso bajo circunstancias difíciles, siempre hay una oportunidad de superación. La serie muestra el contraste de las vidas de los niños de la calle y los privilegios que muchas otras tienen. Los pájaros de fuego atravesan la ciudad en busca de refugio y ayuda, pero se enfrentan a la hostilidad, la indiferencia y el desprecio. Sin embargo, permanecen juntos, apoyándose mutuamente, superando dificultades y luchando por la supervivencia. La serie A-T-Skular fue una de las producciones más ambiciosas de esta temporada. Hilaida Alisson se convirtió en el nombre destacado de la serie, lo que hizo que Hans Oral volviera a las pantallas después de un largo paréntesis. La actriz, que hizo un trabajo muy exitoso en el personaje de Bulesse, refleja fuertemente las emociones del personaje para el público en la pantalla. Ya sabiendo el éxito de Hilaida Alisson en sus papeles dramáticos, sus fanáticos comparten comentarios que demuestran cómo la serie A-T-Skular es un proyecto adecuado para la actriz. Recomiendo Pájaros de fuego para aquellos que aprecian historias emocionantes y conmovedoras. La serie ofrece una perspectiva sobre la vida de los niños de la calle que muchos desconocen, y los pájaros de fuego son personajes cautivadores. Si quieres una historia inspiradora sobre coraje, amistad y supervivencia, Pájaros de Fuego, es una gran opción. Y así llegamos al final de este increíble vídeo sobre la nueva serie turca que se estrenó en 2023. Ha sido maravilloso compartir esta novedad con ustedes y esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. No olviden comentar abajo sobre lo que opinan de la serie, y también dejar un me gusta y suscribirse a nuestro canal para no perder ningún contenido interesante como este. Y como dije al principio de este vídeo, dejaré el enlace de la serie en el primer comentario fijado. Hasta la próxima.